Con Guaraní de Paraguay y en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, el CDI inicia su participación en la Copa Libertadores 2017. Antes de ello, este viernes a las 16.30 horas y en Cabancha, el CDI recibe a Ugas Italiano por la quinta fecha del torneo nacional. Los agonóvicos de Marquesina tienen, digamos, una entrada asegurada para viajar a Calama, en forma, por supuesto, particular, y al mismo tiempo hay un charte también para los agonóvicos que estén interesados en viajar junto con los jugadores, que sería el día martes 7, a las 11 de la mañana saliendo el avión. ¿Los costos para el avión? Son 95.000 pesos que vale el costo para los agonóvicos para el charte. Los vamos en avión y regresamos por tierra. Los hinchas con el corazón dividido y con la idea de asistir el viernes a Cabancha y luego viajar a Calama. Pienso que nosotros, como hinchas de Deportes Iquique, es una buena oportunidad que se nos da, y ya que no podemos hacernos fuertes de locales, vamos a tener que demostrar allá en Calama que tenemos buen equipo y ojalá la altura y el buen juego que tiene Iquique nos ayuden en ese cotejo con Guaraní. Vienes a rescatar el entrado para ir a ver el partido del CEDI ahora el viernes. ¿Y en relación a la ida a Calama, qué has pensado? ¿Alguna provisión para eso? Bueno, por temas de trámites, acá con la mano, que estamos lesionados, no creo que pueda ir a Calama. Así que, pero ahí vamos a hacer el esfuerzo para poder viajar. Camiseta de talla agotada, pero con el ánimo muy alto, los hinchas creen en el equipo. El partido del viernes, el partido importante va a seguir. Ahora más encima, no sé si supo que va a haber descuento de puntos para otro equipo de Santiago, entonces la oportunidad va a arrancarnos un poco. Entonces, ¿no? Viene el partido importante. ¿Y el viaje a Calama? Bueno, el viaje a Calama es un sueño, estar jugando como Libertadores. Como siempre habíamos querido, ahora se está dando y hay que puro ir nomás. Lamentablemente no se puede jugar en Cabancha, era la oportunidad especial. Soñar, era soñar, pero jugar en Cabancha. No, aquí, qué bueno, por lo menos aquí está jugando bien y esperamos que siga en la misma senda. Y lo de Calama sería bueno ir a apoyar allá, en lo personal. Si me lo permite mi trabajo, yo iría. Y invito a los que puedan ir, que vayan a apoyar a todo el equipo. Viernes en Cabancha a las 16.30 horas ante un auto exitaliano que tiene nueve puntos. Uno menos que el CDI. Y las entradas con valores de 5.000 pesos la tribuna. Pacífico 12.000 y 6.000 pesos los niños. Y la marquesina 25.000 y 12.500 pesos los menores.